Los ejecutados en Ciudad Cerdán, no son cuatro, son cinco, porque son, pues sabemos quiénes son y a qué se dedicaban los ejecutados. Y ya hay noticias de quiénes fueron. Es un pleito entre bandas regionales de allá. Sabemos quiénes fueron los asesinos y sabemos quiénes fueron los ejecutados. Al último que se encontró, aparte de los de la camioneta, son al jefe de la familia, pues, de los ejecutados. Y lo encontraron en su casa. Lo acaban de encontrar. Pues son cinco. De esto ya está haciendo los levantamientos de cadáveres, las investigaciones, la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, todo. Pero ya tenemos información porque este hecho hay que resolverlo con acciones. Si bien es una confrontación entre grupos de personas, pues, que sí, que sus actividades eran de mucho riesgo, pues, hay que castigar estos hechos con mucha rigidez. Entonces, sabemos quiénes fueron los ejecutores. Así es que se va a aclarar pronto.